Hoy me hablas pa' decirme que nunca me olvidaste y que me amas Te simulas porque otros planes no te resultaron Y sé bien que ya no te fue muy bien en otras camas No te odio, mucho menos me alegro de lo mal que le has pasado Pero no te me vuelvas a acercar, no tiene caso Porque no quiero verte nunca más, lo tengo claro Te perdono si las lágrimas vuelven desde el suelo hasta mis ojos El día que se me pase, que por ti pase de todo Si yo te perdono, si un día traes a Dios hasta mi puerta Te perdono, te perdono cuando vuelvas a sentir aquel amor que sepultaste Cuando borres del mundo todo aquel a quien besaste Si yo te perdono, cuando vea que a tus ojos caen lágrimas de sangre Ese día te perdono No es mi culpa, sepultaste mi amor y ahora descubres que era bueno Te acostaste con medio hondo y quieres que te abrace Como darte agua fresca si tú me diste veneno Te perdono si las lágrimas vuelven desde el suelo hasta mis ojos El día que se me pase, que por ti pase de todo Si yo te perdono, si un día traes a Dios hasta mi puerta Te perdono, te perdono cuando vuelvas a sentir aquel amor que sepultaste Cuando borres del mundo todo aquel a quien besaste Si yo te perdono, cuando vea que a tus ojos caen lágrimas de sangre Ese día te perdono, no, 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 no ¡Cumpe amor! Te perdono, si las lágrimas vuelven desde el suelo hasta mis ojos El día que se me pase, que por ti pase de todo Te perdono Si un día traes a Dios hasta mi puerta Te perdono, te perdono Cuando vuelvas a sentir aquel amor que sepultaste Cuando borres del mundo todo aquel a quien besaste Si yo te perdono Cuando vea que a tus ojos salen lágrimas de sangre Ese día te perdono, luna